Estamos trabajando en todos los lugares, tanto en la parte rural como en la ciudad. Se ha afectado personal de Unidad Regional 2, canes de Unidad Regional 2, canes de la ciudad de San Luis, el grupo COA, DRIN, las comisarías en general, la patrulla urbana y por parte de la parte, valga la redundancia, la parte civil, defensa civil de la municipalidad de San Luis. Y Aeroclub, quien nos está prestando colaboración, inclusive hoy nuevamente volvieron a salir a sobrevolar los aviones para tratar de localizar a Juan, que es nuestro anhelo, tratar de encontrarlo lo más rápido posible. Los videos, ¿no es cierto?, de este joven, cuando egresa a la pedrera y luego vuelve hacia la pedrera por la ruta de la interfábrica, ingresando aproximadamente ahí en la altura del puente Madera Rotonda. Esos son los únicos videos que hemos podido analizar, o sea, donde él se lo ve hacia la ciudad, se han buscado otros videos, pero no pasa, no hay ninguno que los registre. Entonces eso los hizo presumir, más el dato de que estaba, le habían dado agua ahí en la base de este joven sí realmente, se equivocó o se confundió y agarró en vez de hacer la ciudad para la zona rural. Todo eso está, perdón, todo eso está al tanto la señora madre y los familiares. En el caso de la botella, que fue intercambiada por una botella de medio litro de agua fresca que se le entrega a una señora que pertenece a la familia Rodríguez, ese elemento, como interesa para la causa, ha sido secuestrado, está preservado, y bueno, seguramente puede servir para la causa, para un futuro reconocimiento únicamente. Lo más importante es que el último contacto visual que se tuvo con Juan Carlos ha sido esta señora que fue la que le entregó la botella de agua el día domingo alrededor de la 0945 y que lo vio por última vez dirigirse por la ruta 11 con sentido hacia el oeste de las isletas, propiamente hecho. Está trabajando reciente de inteligencia criminal y de investigación y sumado a eso la colaboración de todas las comisarías que pueden recoger un dato. Vamos a intensificar y tratar de sumar más personal para la búsqueda de él.